Oseñar para emprender es un proyecto que es la duodécima edición que se hace, que es de los proyectos más ilusionantes que tenemos en la Fundación Universitaria de Las Palmas, financiada por el Servicio Canario de Empleo. Enseñar para emprender es importante para el Servicio Canario de Empleo porque su objetivo es la difusión de la cultura emprendedora, en este caso en el sistema educativo nuestro para niños y niñas, desde infantil hasta bachillerato. Por este motivo, para el Servicio Canario de Empleo es muy importante apoyar esta iniciativa que ya cumple su duodécima edición. En esta edición han participado 35 colegios públicos, 28 de Gran Canaria, 4 de Fuerteventura, 3 de Lanzarote, 150 profesores y 1.540 alumnos. Se han desarrollado formación de profesores en los centros, se han realizado talleres y se han realizado sobre todo entre los alumnos la enseñanza que hemos cursado nosotros para intentar ver que los alumnos tienen sus propias iniciativas. Eso termina siempre en una especie de cooperativa, que hacemos unos mercadillos en alguna plaza, algún ayuntamiento de las islas. En esta edición han participado 31 centros educativos, 83 cooperativas y más de 1.200 participantes. Ellos crean sus cooperativas y las gestionan dándole un gran valor a la economía social. Ellos presentan cada colegio, los alumnos, sus creaciones, sus productos y los venden allí con el arte que es fabricar, vender, comercializar, todas las iniciativas que tengan para poder llevar a cabo esas habilidades que han aprendido delante de esta formación. Y este proyecto también ha contado con la visita de los alumnos a un colaborador que es Caja 7 a sus oficinas. El Servicio Canario de Empleo tiene muy buena relación con la Fundación Universitaria de Las Palmas. Llevamos muchísimos años colaborando juntos y es gratificante ver cómo cada año se suman más centros a este tipo de proyectos. El Servicio Canario de Empleo siempre va a apoyar este tipo de actividades donde se fomentan valores como la resolución de conflictos, iniciativas, solidaridad y trabajo en equipo. Yo creo que es importante saber que en todo este proyecto al final lo que se consigue es primero tener iniciativas del emprendimiento y segundo que sepan que todo es para intentar en el futuro que tengan formación propia y que puedan tener empleabilidad por sí mismos, no por cuenta ajena.